¿Qué tal? Muy buenas tardes, es martes veintiuno de junio, como siempre para todo el equipo que hace posible Noticiero Hechos, es un placer compartirle las noticias más destacadas, lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como a nivel internacional, así que desde ya la invitación para que se quede con nosotros. ¿Qué tal, Graciela? Buenas tardes. Buenas tardes, Célida. Buenas tardes a usted que también nos sintoniza a través de nuestras plataformas digitales. Recuerde compartirla para que más personas se informen con nosotros. Iniciamos. Tenemos información desde la Asamblea Legislativa, donde los diputados recibieron la propuesta para ampliar por cuarta vez el régimen de excepción. La policía capturó a varios empleados de CEPA vinculados con pandillas y actos de corrupción. Entre los detenidos está un gerente de la autónoma. La alerta por lluvias continuará en el país. Le tenemos un detalle actualizado de las emergencias atendidas y cuál es el panorama para los próximos días. El Salvador versus Aruba disputarán la segunda jornada del grupo G del campeonato sub-20 de la CONCACAF dos mil veintidós. En Estados Unidos, la administración Biden está considerando una suspensión temporal federal del impuesto a la gasolina. Iniciamos con el detalle de la información. Le comentamos que el Gabinete de Justicia y Seguridad ha solicitado ante la Asamblea Legislativa una nueva prórroga al estado de excepción. Vamos a actualizar esta información con el periodista Dani Guarita. Dani, buenas tardes, cuéntenos. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros, hay unos estudios, amigos y clientes. Por supuesto, a esta hora nos encontramos en la Asamblea Legislativa donde se está discutiendo el tema del régimen de excepción. Cabe mencionar que la prórroga a petición del Gabinete de Seguridad ha sido también prorrogado por un mes más. En este momento, el diputado y también el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, está dando a conocer algunas palabras previos al resultado que se ha obtenido hasta la fecha. Hay que mencionar que de momento se tiene contabilizado que las autoridades detallan que más de cuarenta y un mil son las detenciones que se tienen y mediante esto y los resultados que también la misma población, según los diputados, hace. Esa medida pues ha sido prorrogada por un mes más y esta medida pues también que ha sido acompañada por los mismos también elementos y también representantes del Gabinete de Seguridad. En este caso se ha hecho presente también el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro, también el ministro de Defensa René Francis Perín Monroy y también el director de la PNC Mauricio Arriaza Chicas. En este momento quiero dejarles un poco de lo que están hablando las autoridades con respecto a este tema para que ustedes tomen en cuenta y escuchen sobre el tema que se está discutiendo siempre relacionado al régimen de excepción. No podemos permitir que las cosas que estaban sucediendo, que venían sucediendo, vuelvan a suceder en nuestras comunidades. Tenemos que tomar la confianza de que ahora la sociedad civil, la verdadera sociedad civil, las que viven las colonias y las comunidades y en lo que ha sido. Tenemos que tomar, que liderar, para no permitir un paso a paso. Este día recibimos por la iniciativa del presidente, el ministro de la Universidad de Seguridad, la iniciativa para promulgar a Portugal, una vez más, el régimen de excepción. Un régimen de excepción que, como resultados, han traído más de 40,000 asesinos terroristas que están hoy por hoy en las cárceles. Y han traído algo que mencionaba también en su defensa, en la actuación de armas, en drogas, en el medio, con el lavado que ellos tenían y que ellos recibían en las excursiones que realizaban las rentas, que la gente más humilde en este país estaba obligada a pagarles. Pero también hay una parte que no se puede contabilizar. Esa parte incantible de lo que está sucediendo, como resultado del rey autor de Portugal. Cuántas muertes en que se han evitado? Cuántos niños no muertes por la pérdida que se ha tomado? A cuántas mujeres se han evitado? Cuántas rentas también se han evitado? El producto de esa renta, ¿qué es lo que hemos evitado con ese dinero? Con el poder o la derecho o por las decisiones que los tomaban con el dinero que tenían en ese poder. El plan de control de la política. La de control de la política, la 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 de la política y la de la política. Y que en el medio plazo, va a quedar demostrado. De buena manera, consulté. Resolver en tres años. Los problemas que nos generaron por treinta años, no es fácil. Ni será fácil. Aún falta mucho por hacer. Nosotros debemos resistirnos, como diputados, como diputados de esta asamblea, orgullosos, por estar viviendo en este momento histórico, en la toma de decisiones que también se están haciendo desde esta asamblea. Por haber tenido la decisión de apoyar hasta las últimas consecuencias a nuestro presidente, a nuestro gobierno y a nuestro país. que es algo que no nos vamos a repetir. Y vamos a tener el premio, que es tan seguro de eso. De que la historia, los nombres de cada uno de nosotros, de lo que está acá, va a decirlo, por lo que va a decir, de Calero, de Cristian, de Alexia, de Carmen Cruz, de Eno de Inferno, de Ivo, de Chamaura, de Ivo, de Chamaura, de Ivo, de Ivo, de Ivo, de Chamaura, de Ivo, 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 de Ivo. Juan Rodríguez, de Ivo, 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 de Ivo presidente de la Asamblea Legislativa, quien también se está abordando el tema siempre del régimen de excepción, abordando también sobre las 41 mil detenciones que se llevan hasta la fecha. Argumentan también de que es un momento en el que la población misma también ha detallado que ha notado una tranquilidad. Esto luego que, pues, esas detenciones han minimizado también la renta en algunos comercios. También se ha disminuido el hecho de la delincuencia y sobre otros temas también se habla sobre la tranquilidad al momento de circular sobre las calles. Ante esto, eso es lo que el presidente de la Asamblea también parte del Gabinete de Seguridad han detallado en este pleno de la Asamblea Legislativa, donde en este momento continúan discutiéndose el tema del régimen de excepción y una nueva prórroga de un mes más. Pero a tempranas horas de la mañana también escuchábamos y también abordábamos algunos diputados de las diferentes fracciones para conocer un poco sobre cuál es su opinión al respecto y cómo se debería manejar este nuevo régimen que es una nueva prórroga, hay que mencionar, y que esta situación, pues, tanto han habido comentarios positivos como también contrapartes por algunos diputados. Vamos a escuchar a continuación los detalles que ellos han brindado. De los detenidos, lo ideal es que no fuera ni un detenido que no fuera, que debía ser procesado, pero recordemos que estamos tratando con un cáncer que queremos quitar, antes se le daba cetaminofén a este cáncer, ahora lo que le estamos dando es quimioterapia y eso siempre trae algunos daños colaterales. Bueno, en realidad la Constitución señala que el régimen de excepción se debe o se puede aprobar hasta por una prórroga más. Eso significa que estamos cayendo como Estado en una inconstitucionalidad al prorrogarlo por tercera vez, sobre todo porque el Estado cuenta con las herramientas legales ordinarias necesarias para poder combatir el tema de las pandillas. El régimen de excepción se ha tomado como un elemento de propaganda de publicidad del gobierno para justificar miles de atropellos en personas inocentes. No nos preocupan los culpables, no nos preocupan los pandilleros, nos preocupa la gente que ha sido detenida. Muchos de ellos han muerto, que no pertenecen a pandillas y que tampoco han cometido hechos delictivos. Muchos de mis municipios la gente sí me dice que ha sentido el cambio, o sea, la tranquilidad que les ha llevado que no los están extorsionando, que pueden salir un poquito más libremente a algunos lugares que antes no iban, visitarse entre familiares que antes no se visitaban, digamos. Los diputados, tiene que dar algo claro, los diputados recibimos un mandato del pueblo salvadoreño, somos representantes de la voluntad del pueblo salvadoreño. Entonces, si el pueblo salvadoreño obviamente está a favor del régimen de excepción, todos los diputados, todos, inclusive los de la esquina, deberían de ejercer ese mandato correctamente y representar esa voluntad del pueblo salvadoreño. ¿Qué es lo que sucede cuando un diputado no representa esa voluntad? Sencillamente está tomando una política partidaria, una posición política partidaria. ¿Por qué? Porque no está acorde a la realidad y al mandato que recibe el pueblo salvadoreño. De excepción, la población lo está pidiendo. La población sabe que es una necesidad que se está teniendo y esto tiene una razón de ser. El marco jurídico legal que se le da a la Policía Nacional Civil, al Ejército, a la Fiscalía y a los Tribunales de Justicia para poder llevar, por así decir, a un feliz término, la condena de todos los miembros de pandilla en nuestro país. Bueno, ahí escuchamos parte de las declaraciones por algunos diputados. Ya en ese momento ha dado por finalizado parte también de las palabras del Gabinete de Seguridad y también el presidente de la Asamblea Legislativa hay que mencionar que en unos breves minutos se estaría formalizando mediante los votos de los diputados para la nueva prórroga de un mes más bajo el régimen de excepción que se estaría implementando por las autoridades de seguridad para combatir el tema de las pandillas y también otros delitos. Es parte de la información que nosotros podemos detallarle a esta hora de la tarde. Nosotros vamos a estar actualizando en la emisión de Noticiero Hechos Estelar con respecto a lo que vaya a suceder en el Pleno y lo que se ha abordado durante el transcurso de esta mañana y de este día. Gracias, Dani, por compartirnos la información. Por supuesto que nos quedamos atentos a lo que ocurra durante las próximas horas. Y precisamente desde que entró en vigencia el régimen de excepción se ha detenido a más de 41 pandilleros por diferentes delitos. Así lo aseguró el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. Se trata de la tercera prórroga al régimen de excepción que pide el Gabinete de Seguridad a la Asamblea Legislativa como parte de las estrategias del gobierno para enfrentar el accionar de los grupos criminales que han mantenido en zozobra a los salvadoreños. De acuerdo con el ministro de Seguridad, en los casi tres meses que ha estado vigente el régimen se ha logrado desarticular a bandas delincuenciales que por años se adueñaron de territorios y a la fecha ya hay más de 41 mil pandilleros detenidos, entre ellos cabecillas y palabreros que son acusados por los delitos de homicidio agravado, extorsión, agrupaciones ilícitas, entre otros. Gustavo Villatoro además destacó la reducción de homicidios que se registran en todo el país desde que entró en vigencia el régimen y dijo que estas acciones dejan en evidencia la importancia de ampliar nuevamente esta medida para tener más herramientas que permitan combatir el crimen. El régimen de excepción sigue recibiendo críticas de organizaciones nacionales e internacionales por las supuestas capturas arbitrarias y violaciones a los derechos humanos, detenciones que de acuerdo con el ministro se han ejecutado con el debido proceso. Además señaló que con esa estrategia El Salvador ha logrado salir de la lista de países más violentos del mundo. Con información de Jennifer Flores, El Simundo, Noticiero Hechos. Y esta madrugada la fiscalía en coordinación con la Policía Nacional Civil ejecutó la detención de nueve personas vinculados a varios delitos de corrupción cometidos al interior de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA. De acuerdo a las autoridades entre los detenidos hay pandilleros gerentes de CEPA representantes de los sindicatos ADCEPA y STIPES. Las investigaciones señalan que una clica de la MS-13 es responsable de varios casos de posesión y tenencia de droga robos en altamar hurto de mercadería al interior de la institución y extorsiones a cambio del otorgamiento de plazas al interior de la Autónoma. Según detalla la investigación fiscal el gerente de CEPA en mérito de Jesús Velázquez habilitó una gran cantidad de plazas durante la administración para beneficiar a miembros de la pandilla tanto activos como colaboradores. Los capturados son en mérito de Jesús Velázquez gerente general de CEPA José Antonio Rodas empleado de la alcaldía de Colón Daniel Enrique Vides jefe de recursos humanos de Acajutla Roberto de Jesús Mendoza gerente de CEPA de Acajutla Manuel Enrique Peña empresario de transportes Peña Juan Carlos de Erastobar gerente de CEPA en Acajutla David Castillo secretario de Estipes René Mancía empleado de Servigrán y José Andrés Ortega empleado transportista entre los delitos que se les imputa a esa estructura están negociaciones ilícitas evasión de impuestos falsedad material cohecho agrupaciones ilícitas incumplimiento de deberes entre otros también se realizarán cuatro intimaciones en diferentes centros penales contra los miembros de estructuras criminales ligados a esto y ante este operativo el presidente de CEPA Federico Anique reaccionó a través de su cuenta de Twitter él asegura que la actual administración está fundamentada bajo los valores de justicia y honestidad por lo que no tolerarán ningún tipo de corrupción o delito dentro de la institución y da su respaldo al trabajo del Ministerio de Seguridad y la Fiscalía para desarticular estas estructuras criminales y bueno al inicio de esta emisión le presentamos la solicitud que ha hecho el Ministerio de Justicia y Seguridad de una prórroga del régimen de excepción que es lo que se pretende hacer se lo contamos en el siguiente informe más de 5500 zonas están libres de pandillas en todo el país de acuerdo al Ministerio de la Defensa a tres meses del régimen de excepción colonias como la Campanera y Bosques del Río serían parte de esta lista donde la PNC junto con el ejército ha incursionado para detener miembros y colaboradores de pandillas sin embargo la forma de operar de estos grupos estaría cambiando analizamos qué es lo que había anteriormente ellos estaban más que todo en la parte urbana allí es que había antes más delinquía y con todo el impacto que se les ha causado a ellos negativamente en el área urbana ellos se han fortalecido en el área rural ¿por qué lo digo? porque hemos desmantelado más de 100 campamentos en lo que va del régimen de excepción la fuerza naval es la primera línea en alta mar para el combate al narcotráfico en lo que va del año 2020 ya que se han decomisado más de 130 millones de dólares en droga dejando cerca de 50 detenciones incluyendo extranjeros en este año ya llevamos 5.183 toneladas de drogas 5.138 toneladas de diferentes drogas esto en dinero son 118.32 millones de dólares el comportamiento le estoy hablando lo más grande es la cocaína que se incauta en alta mar en las últimas horas se reportó la incautación de armas de guerra en el procedimiento que fue llevado a cabo por militares también se reportaron dos pandilleros detenidos además el presidente anunció en sus redes sociales la llegada de estos vehículos Sandcat que serían usados para combatir grupos criminales informó para Noticiero Hechos Rommel Hernández y la Policía Nacional Civil en conjunto con la Fiscalía General de la República y el Ministerio de Agricultura allanaron un agroservicio en Son Sonate donde según las autoridades se comercializaban más de 200 libras de maíz del paquete agrícola que distribuye el gobierno en el operativo fue capturado Jonathan José Lázaro Celaya propietario del agroservicio El Sembrador él enfrentará la justicia por el delito de defraudación a la economía pública y la multa podría ser de hasta 180 mil dólares y la Fiscalía General de la República avanza en el proceso contra 10 personas que estarían involucradas en al menos 13 asesinatos en Chanchoapa hablamos del caso relacionado al ex policía Hugo Osorio quien ya fue condenado por un doble feminicidio finalizó la etapa de investigación por parte de Fiscalía General de la República que presentó la acusación contra 10 personas vinculadas en el asesinato de 13 víctimas cuyos cuerpos fueron localizados en la vivienda del ex agente policial Hugo Ernesto Osorio Chávez el asesino de Chanchoapa el Ministerio Público ahora pide que los señalados incluyendo a Osorio sean enviados a juicio en este caso nosotros estamos haciendo una imputación por 13 muertes venimos básicamente la acusación viene imputada por delitos de feminicidio y por homicidios agravados traemos una cantidad de prueba documental pericial y testimonial que va a robustecer pues toda la hipótesis de investigación que establecimos aquel día 8 de junio Osorio Chávez ya fue procesado y condenado a 70 años de prisión por el doble feminicidio de una madre y su hija asesinadas una noche antes de la captura de este sin embargo tras una búsqueda fueron ubicadas varias fosas con los 13 cadáveres el mismo ex agente habría confesado y señalado a las otras 10 personas implicadas y que fue prolongada ya que la recuperación de estos cuerpos fue a través de un procedimiento de exhumación y un trabajo arqueológico que se hizo durante aproximadamente un mes dentro de esa casa y que en el mes de octubre del año pasado pues entregamos las osamentas a sus familiares así que en este día estamos dándole cumplimiento al mandato legal de terminar la parte de investigación judicial como es la parte instructora el siguiente paso en este proceso será que el juez de instrucción establezca la fecha de la audiencia preliminar en la que deberá decidir si el caso tiene pruebas suficientes para ser enviados a juicio Néstor Hernández Noticiero Hechos y por sacar una tarjeta roja a un compañero de equipo ese habría sido el motivo según la Fiscalía General de la República por el que Juan Manuel Cruz Lorenzana atacó y asesinó al árbitro de 60 años de edad Arnoldo Amaya en la colonia Miramonte de San Salvador Cruz Lorenzana es miembro de pandilla y jugaba en el torneo de fútbol rápido bajo el seudónimo de José Pérez actualmente es procesado por el delito de homicidio agravado y tras la audiencia inicial se determinó que pase a etapa de instrucción y permanezca en la cárcel mientras dura el proceso por el delito de homicidio agravado en contra del señor José Arnoto Amaya la jueza tomó bien los insumos que han sido proporcionados por parte de la representación fiscal decretando así una instrucción con detención por parte del imputado mientras se desarrollaba un torneo de fútbol rápido el imputado pues presenció que la ahora víctima tenía función en ese momento de álbitro y vio que a otro compañero del mismo equipo le sacaba una tarjeta roja por la cual agrede a la víctima y sin reparar más nada pues procede a atacarlo dándole un golpe en la cara tumbándolo al suelo y dentro de lo que es momento que tumba al suelo pues procede a agredirlo hasta ocasionarle la muerte con esta información también es momento que hagamos una pausa ya volvemos con más gracias por continuar informándose en compañía de noticiero hechos el director de protección civil dijo que están a la expectativa y monitoreando con el ministerio de medio ambiente las tormentas que están afectando el territorio para evaluar si cambiarán los niveles de alerta estratificada que están activas en este momento en el país el país se mantiene bajo alerta estratificada e incluso hay zonas costeras donde protección civil emitió alerta roja por la alta peligrosidad medidas que están siendo evaluadas por la institución para ver si estas cambian o se mantienen en los próximos días cada día hacemos una reunión técnica denominada reunión clínica con la dirección de observatorio de amenazas del ministerio de medio ambiente a partir de ahí este día inmediatamente se tomará la decisión si continúa o bajamos la alerta es decir lo que pretendemos es mantener en calidad de aviso a todas las instancias a fin de anticiparnos a las emergencias de acuerdo al director de protección civil actualmente se mantienen vigilantes ante cualquier emergencia pues cuentan con más de 100 elementos de diferentes instituciones que actuarán de inmediato además se han habilitado albergues para resguardar a las familias los albergues de forma muy específica quisiera comentarles que tenemos el albergue del salón de uso múltiples en Colón la libertad tenemos ahí dos familias nueve personas tenemos el albergue de la industria portuaria del salvador y pez en son sonate ahí están albergadas 13 familias 39 personas tenemos también la casa comunal de la colonia alvarado esto también es en acajutla en son sonate ahí hay 12 familias 34 personas y en metapán en la casa comunal en santa ana tenemos una familia seis personas recordó la importancia de acatar las recomendaciones sobre todo a las personas que viven en zonas vulnerables tomando en cuenta que a la fecha suman más de ocho personas fallecidas por las tormentas para toda la población que vive cercano a quebradas y ríos que no se aventuren a cruzar estos cuando está lloviendo hay que recordar que siempre después de la lluvia pues viene la repunta o incluso podríamos tener un crecimiento gradual ¿no? que puede suponer el arrastre de una persona con la consecuente daños o fallecimientos hasta la fecha protección civil registra más de 48 viviendas dañadas 97 deslizamientos en carreteras ríos desbordados y varias familias albergadas algunos de ellos han sucedido incluso en carreteras digamos de mucha importancia como la carretera Panamericana la carretera del litoral y pues gracias al trabajo que se ha desarrollado con los equipos tácticos de emergencia el FOBIAL el MOB ahora mismo podemos dar cuenta que no hay ni una tan sola carretera que esté obstruida ¿no? también hemos tenido desbordamiento de 12 ríos entre los cuales podemos mencionar el río Paz el río El Jute el río El Sobaco el río Amayo en La Libertad con información de Jennifer Flores El Simundo Noticiero Hechos y en el oriente del país en San Miguel piden mejorar la infraestructura de un puente en el lugar varios accidentes han ocurrido es un puente que está sobre el río ubicado en la avenida Gerardo Barrios kilómetro 159 en la entrada principal de Ciudad Barrios el cual desde hace más de 50 años no ha sido intervenido la infraestructura se encuentra deteriorada lo que genera un peligro para los automovilistas de carga mediana y pesada que transitan por el lugar se puede ver digamos no tiene digamos así como vía donde una persona peatonal puede pasar digamos libremente si viene está congestionado la persona tiene que entretenerse o si va pasando digamos es peligroso que un camión digamos la pueda atropellar también y la lanza digamos quizás hasta abajo al río la ubicación geográfica del puente está al final de una pendiente y en una semicurva lo que hace que este sea bastante angosto por ejemplo si aquí usted encuentra digamos en este instante un bus o un camión grande así uno tiene que hacer el alto antes de aquí de invocarse aquí a mí me ha pasado a veces en este obstáculo de aquí en esta curva de aquí aquí me iba a pegar una vez un camión digamos que yo venía saliendo de aquí ya no se sostuvo en esta parte de aquí la infraestructura no cuenta con área peatonal ni con bases que garanticen seguridad acá se han registrado varios accidentes de tránsitos y personas que han caído al fondo del río aquí no hay señal peatonal digamos de que digamos se inicie o dé precaución a los conductores por ejemplo la vez pasada una persona una muchacha que venía aquí con una señora tuvo un percance que fue a caer allá abajo en el río entonces gracias a Dios no se mató pero salió toda golpeada los automovilistas que a diario transitan en esta zona solicitan al gobierno central o local la gestión de la remodelación o construcción de un nuevo puente tomando en cuenta que la situación se encuentra en la segunda ciudad más importante del departamento de San Miguel fue bueno que le dieran una buena como se llama una buena reparación porque ya tiene tiempo entonces que según los que han visto allá abajo está reventado por bajo de allí porque el milagro de Dios es que no se ha caído pero si fuera bueno que dieran ese apoyo aquí al municipio porque es muy traficable con vehículos camiones de carga y es la única entrada que hay para aquí al pueblo de otro lado no puede entrar otro camión o otro carro pues nosotros le pedimos al gobierno a que ponga manos en el asunto verdad para poder renovar este puente ancharlo más dejarle mejores accesos para que los peatonales también puedan pasar bien sin ningún peligro antes que se sigan registrando más percances y que se deteriore más el puente la población espera una respuesta favorable por parte de las entidades en Ciudad Barrios con imágenes de Johnny Wilson García Benel Castillo Noticiero Telemas y para conocer qué podemos esperar en cuanto a las condiciones del tiempo para lo que resta de esta tarde nos estamos enlazando con el meteorólogo Jonathan Hernández hasta el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales adelante este es el pronóstico del tiempo para este martes 21 de junio vamos a observar primeramente el mapa del Centro Nacional de Huracanes observamos a una celia ubicada al sur de la costa de Acapulco sin embargo este sistema ya no tiene incidencia sobre nuestro país tiene probabilidad de este día de ser reclasificado como tormenta tropical en cuanto a nuestro territorio el día de ayer buenas precipitaciones debido al paso de una onda tropical máximo de 109 milímetros en el sector de La Palma 97.8 en el Imposible y 61 en Panchimalco vemos la lluvia bastante concentrada en el norte y la cordillera volcánica del territorio para hoy que tenemos la onda tropical ubicada sobre el sector de Guatemala asegurando que aún tengamos algo de remanentes de humedad sobre el territorio eso generado durante la mañana cielos bastante nublados algunas precipitaciones en el sector costero y para la tarde vamos a tener nuevamente lluvias y tormentas sobre la cordillera volcánica la zona norte del territorio y durante la madrugada podríamos llegar también a tener algunas precipitaciones para el sector costero sobre todo del occidente y la región centro del territorio en cuanto a las temperaturas máximas para este día la zona centro entre los 29 a 33 grados celsius el occidente entre los 31 hasta los 33 grados celsius la región paracentral del territorio entre los 28 a 30 y el oriente del país entre los 27 hasta los 34 grados celsius el ambiente va a mantenerse cálido en el mediodía fresco por la noche y la madrugada con temperaturas mínimas en el caso de la región centro entre los 20 a 24 grados celsius 19 a 23 para el occidente del país y la región paracentral y oriental con temperaturas mínimas entre los 17 hasta los 23 grados celsius en cuanto al pronóstico marítimo costero pero si bien tenemos condiciones favorables para el desarrollo de actividades como la pesca transporte o turismo marítimo recomendamos una precaución siempre por las corrientes de retorno la puesta del sol estaría para las 6 de la tarde con 25 minutos y esto sería todo en cuanto al pronóstico del tiempo gracias por la información y muy buenas tardes para usted bueno en más detalles un estudio en el que participaron 58 organizaciones de la sociedad civil denominado entendiendo las necesidades del sector social en el salvador reveló información clave para mejorar el desempeño y la incidencia de la sociedad salvadoreña el periodista Rommel Hernández nos tiene los detalles así es Célida y amigos televidentes en efecto déjenme contarles que me encuentro desde un hotel capitalino en donde este día se presentó el estudio entendiendo las necesidades del sector social en el salvador que ha lanzado 146 indicadores importantes para poder tener una mejor incidencia del trabajo que realizan estas organizaciones escuchemos parte de las declaraciones quizás más que los hallazgos en sí de las conclusiones de la investigación un punto importante que yo quisiera hacer quizás el principal es que es necesario visualizar el trabajo de las organizaciones y generar mecanismos para que estas se coordinen y para que estas puedan dar a conocer su trabajo porque realmente es importante la labor que realizan entonces creo que una de las conclusiones del estudio es que existe necesidad es un primer esfuerzo en sistematizar estas necesidades y por tanto nosotros es necesario hacer más esfuerzos para poder la directora ejecutiva de la fundación Rafael Mesayau quien lideró esta investigación detalló que fue alrededor de 58 organizaciones sociales que han participado las cuales han brindado importante información para contribuir al sector social en El Salvador escuchemos en la fundación Rafael Mesayau decidimos realizarlo porque queríamos entender que necesidades tienen los profesionales que trabajan en el sector social cuando hablamos del sector social hablamos de empresas ONGs cooperación internacional ADESCO gobierno porque es importante que las personas que trabajamos en ese sector somos los que ayudamos a las personas más vulnerables y es importante otro hallazgo de la investigación fue el uso de herramientas digitales que cada vez se vuelve más importante y más utilizado dentro de las diferentes organizaciones sociales esta es la información que tengo hasta el momento regreso con esto la señal que tengan feliz tarde gracias y en otros temas los diputados podrían aprobar una serie de medidas que impactarían en el precio de los granos básicos conozca de qué se trata la propuesta que busca hacer frente a la inflación mundial y qué instituciones estarían involucradas el centro nacional de tecnología agropecuaria y forestal sería la institución encargada de comprar fertilizantes para vender a los agricultores a un mejor precio y reducir el impacto de la inflación que ha generado un incremento en el valor de estos productos luego que la comisión agropecuaria emitiera un dictamen favorable para aprobar medidas especiales para este sector ante la crisis económica que se vive a nivel mundial según el ministro de agricultura y ganadería de abril a septiembre es el periodo en el que más se consumen estos productos que actualmente tienen los siguientes precios el sulfato cuesta 32 dólares con 58 centavos la fórmula 1620 58 dólares con 6 centavos el urea 72 dólares con 17 centavos y el triple x 66 dólares con 58 centavos solo el urea presenta un incremento de precio de más del 418% desde el 2017 hasta este año y es uno de los más utilizados en el país de hecho una de las cosas que está sucediendo es que los agroservicios no están pidiendo agroquímicos no están pidiendo fertilizantes porque temen de que demasiado caros están en este momento y que los agricultores no lleguen a comprarlo la tonelada de sulfato que es el abono que ha estado consumiendo más el agricultor valía 925 por tonelada y a eso le vamos a quitar el 33% miren es un gran ahorro el costo va a andar ahí cerca de 647.50 por tonelada según el decreto aprobado será el CENTA que decidirá el precio al que se deberán vender estos productos y el momento y las cantidades que se pondrán en el mercado además establece que la adquisición de estos insumos se hará con recursos obtenidos de un préstamo con el Banco de Desarrollo de El Salvador o con fondos que obtenga el CENTA con organismos nacionales e internacionales distribuir los insumos que el CENTA adquiera primero CENTA tiene una una infraestructura propia donde tienen las agencias de extensión en cada una de ellas podemos echar mano para poner a disposición de nuestros agricultores el producto que vamos a traer los insumos asimismo se establece que a este proceso no se le aplicará la ley de adquisición y contrataciones de la administración pública este documento será conocido por los 84 diputados en la siguiente plenaria para someterlo a votación y de ser aprobado estaría vigente hasta el 31 de diciembre del 2023 este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos y mientras tanto también persisten los incrementos de los precios de los productos de la canasta básica en la zona oriental del país en los últimos meses comerciantes del mercado municipal de Santa Rosa de Lima en la Unión manifiestan un incremento en el precio de algunos productos de la canasta básica entre ellos el maíz arroz frijoles aceite frutas verduras entre otros Blanca Maltés comercializa productos de la canasta básica y lácteos al interior del mercado municipal señala que este incremento se debe a los efectos negativos que ha dejado la pandemia del COVID-19 no solo en nuestro país sino a nivel mundial mire que todos los productos todos porque lo que es los granos básicos han subido todo lo que es la canasta básica ha subido ¿cuánto será que ha subido si hablamos de fútbol arroz? sí este como es variable ¿verdad? dependiendo de la cantidad que uno compre así es lo que lo que le suben ¿entiendes? al consumidor ¿a cuánto más o menos le están vendiendo por ejemplo la libra de fútbol? nosotros la tenemos a dólar ¿a dólar? ajá ¿y antes cómo se daba? la damos a 80 ¿y los frijoles alrededor de cuánto se han subido? ahorita ha subido 20 dólares eso es por la pandemia y es a nivel mundial ¿y los clientes cómo qué es lo que ellos manifiestan? ¿se sienten incómodos por el incremento que llegan a precios o de alguna manera? sí sí ellos manifiestan más que todo los que los que trabajan así como con personas que no no están digamos aseguradas que no trabajan con el gobierno entonces ellos sienten más el peso ajá porque hay algunos que tal vez les pagan 15 dólares al día imagínense y con 15 dólares que va a comprar no compra nada ¿verdad? entonces tendrían que subirle pero eso ahí ya es a conciencia ¿me entiendes? ya eso ahí ya no es nadie más ahí es a conciencia nuestra ajá entonces de pagarles más para que ellos puedan obtener digamos ya un poco más de dinero para poder comprar la comerciante menciona que como vendedores esto les ha traído graves afectaciones puesto que las ventas han disminuido considerablemente si nos afecta porque usted sabe que no es igual la venta ¿verdad? pero pues ya viendo los clientes que todos tenemos el mismo precio pues ahí vamos a vender pero la verdad que sí nos afecta sí nos afecta porque todo ha subido según Araceli Treminio comerciante de frutas y verduras el precio en algunas mercancías son variables pero recalca que en temporada de invierno usualmente aumenta el valor por la poca producción debido a las lluvias pues ahorita algunas cosas suben a veces bajan por lo menos la papa ahorita ha subido el tomate ha bajado un poquito pero sí los precios están bien variables ¿cuánto más o menos está costando los tomates? ahorita la caja está costando 26 o 28 así ha variado y así por menudeo pues está 8 a 10 por el dólar ¿las papas? la papa ahorita está libra o libre y media porque está 60, 75 el saco está variable el precio pero sí la papa es la que más cara está ¿la cebolla se mantiene? la cebolla se mantiene siempre para este tiempo en el invierno pues siempre suben los precios por lo que a veces hay inundaciones y cosas así pero sí algunas cosas bueno la papa siempre para este tiempo sube pero ya después baja es por lo mismo Dolores Horto Ciudadana manifestó que antes cuando se utilizaba el colón como moneda nacional con 50 colones se alcanzaba a comprar una gran cantidad de productos y agregó que hoy en día con 50 dólares no se logra adquirir casi nada debido a el alto costo de la mercancía yo cuando estaba el pisto viejo yo compraba un montón de cosas con 50 pesos y ahora 50 pesos que le mandan los hijos a uno ya no se hace nada no se hace nada ahora más o menos cuánto dinero tiene que traer al mercado municipal cuando me mandan de los Estados Unidos me mandan a veces 100 dólares que 50 dólares lo que ha subido más los frijoles el aceite la cuajada el queso el sancocho el hueso todo eso ha subido las tortillas mamita 12 tortillitas por un dólar por dicho que yo solo yo y el niño somos nomás en la casa todos están en los Estados Unidos los ha afectado esa esa los otros esa canasta todo caro todito ahí voy a comprar un pescado mira a ver cuánto me sale para el cipote para el que tengo en la casa enfermo yo estoy con un enfermito en la casa mira vengo a gastar ahora 50 pesos solo medicina con edición de Cristian Martínez informo para noticiero El Zamorano Diana Lazo nuevamente hacemos una pausa comercial ya regresamos y lo siguiente a muchos les va a parecer increíble pero es verdad en el mercado dueñas de Santa Tecla existe un comedor donde a diario se preparan más de 20 opciones de almuerzos y cada uno vale solamente un dólar así es usted puede almorzar por un dólar y vea que cada platillo le incluye bebida nos cuenta más el periodista Julio Guevara los platillos deben estar listos a las 12 del mediodía pero desde 5 horas antes en esta cocina el trabajo es intenso en esta ocasión llegamos al mercado dueñas de Santa Tecla para conocer a una señora que está consintiendo a sus comensales por dos a ver les cuento resulta que la comida que prepara Fátima Mejíbar es deliciosa y por si fuera poco a precio accesible damas y caballeros estamos hablando de almuerzos a tan solo un dólar bueno queremos hacer más clientes pues este porque aquí la gente no conoce la segunda planta hay muchos que no conocen la segunda planta y es por eso que estamos haciendo todo esto a ver si alguien pensó que almorzar barato era imposible en El Salvador déjeme decirle que en este local todo cambia Fátima tiene 48 años de edad está joven pero de cariño muchos le dicen aquí la abuela de los almuerzos baratos y vaya que es verdad que quiere pollo sopas pastas carnes sea lo que sea todo vale un dólar y ojo porque los almuerzos de Fátima llevan los complementos ya conocidos arroz ensalada dos tortillas y escuche hasta fresco le incluye si por un dólar fíjense de que de que nosotros en un principio lo daba un poco más caro pero este este nos costaba vender bueno me puse a pensar de que lo dábamos a dólar cantándole un poco pero este ya dinero seguro pues a diario ¿verdad? pero hay más otro atractivo que en los últimos días se ha convertido en todo un boom es que en este comedor también están preparando comida china platillos americanos y mexicanos al mismo precio de esas recetas el encargado es un familiar de Fátima que está dando todo en la cocina realmente se puede decir wow un dólar pero uno también ve la economía del país como estamos en este momento pero entonces yo platicando con mi tía le digo ¿sabes qué? hagamos esto pongamos comida china comida americana comida mexicana y démosle un dólar o sea a un costo que la gente pueda acercarse a nosotros y probar como internacional un buen gusto de buena calidad y excelente precio Roberto Escamilla se llama el chef y por años ha vivido en Estados Unidos trabajando en varias cadenas de restaurantes en este momento se encuentra de visita en El Salvador y está aprovechando las semanas para preparar los platillos de talla internacional siempre a precios accesibles y sin jugar con la calidad de lo que ofrece justo la base del proyecto de Fátima quien asegura que prefiere ganar poco pero cocinar de la mejor manera con el enfoque de ayudarle económicamente a sus comensales ¿qué le dicen las personas cuando vienen y usted le dice que dólar vale el platillo supongo que algunos se admiran se sorprenden unos y otros ya saben ajá de que valen dólar y otros que se sorprenden pues dice a dólar sí a dólar sí le da dólar el plato de verdad que a dólar sí a dólar le digo aquí estamos miren a las 11 de la mañana así luce el negocio a diario se preparan más de 20 opciones de almuerzos incluyendo los platillos chinos americanos y mexicanos los clientes comienzan a llegar y todo se va terminando de un pasón porque para ellos encontrar almuerzos a dólar es una gran cosa dicen que sumando al mes el ahorro que tienen en dicho tiempo de comida es grande gracias a la iniciativa de fátima y su prima que de lunes a domingo atienden en la segunda planta del mercado dueñas de santa tecla ofreciendo estos deliciosos económicos platillos con imágenes de ángel flores julio guevara olores y sabores se despertó el apetito a esta hora y bueno el contenido de algunas películas y series ha sido tema de debate en muchos países ya que se enfocan en la ideología de género algo que unos aprueban y otros rechazan en los últimos días la ideología de género que se visualiza en películas o series ha sido un tema de debate a nivel internacional mientras para algunos se trata de inclusión otros lo rechazan y en el salvador no es la excepción las opiniones varían ya que hay quienes aceptan este tipo de contenido y otros dicen que esto solo afecta más a las nuevas generaciones deberían quitarlo porque no es natural este si alguien tiene alguna tendencia debería de crecer primero para después este ver qué hace no es para andarlo exhibiendo ni en el cine ni en las series ni en los parques de hecho me parece bien porque como le digo son películas que llegan a a personas de edades cortas entonces es hasta cierto punto como que importante que se dé a conocer este tipo de cosas porque muchas veces los padres como que tratan de excluir este tipo de contenido de los a los pequeños pues fíjense que para mí no está bien porque es como quitarle la inocencia a los niños ahí se confunden y es cuando tal vez el niño se debía y ya no sabe qué ser si niño o niña creo de que es como un tema tabú aún pero es algo de que a medida va pasando el tiempo la gente como que se va a ir un poco adaptando quizás si tiene su pro y su contra depende de cómo nosotros lo veamos pero cada quien debe como respetar su estigma social pero algunas organizaciones sociales consideran que es importante que a través de este tipo de contenido visual se pueda reconocer la diversidad sexual que existe en la sociedad dejando a un lado los estereotipos que la sociedad comprenda que esa diversidad no debe ser castigada creo que es importante para el desarrollo de los que no podemos dejar la realidad o no podemos hacer sufrir a las personas porque les decimos que no son todos los golpes que yo quiero y agregan que al ser inclusivos también se combate la discriminación y el bullying que pueden llegar a sufrir las personas LGTBI existe diversidad sexual y muchas veces los niños y las niñas sufren mucha violencia precisamente por ser diferentes por eso que hablar de diversidad y de que debe uno respetar a las personas porque lo que pasa es que ese irrespeto y esa violencia lo que genera son odios sociales yo creo que son buenas políticas para tratar en la discriminación que pueda suceder este tema incluso fue tendencia en redes sociales y el hashtag predominante fue no a la ideología de género las opiniones eran diversas y algunos se respaldaron en la religión este punto seguirá causando polémica pues películas series y telenovelas retratan sin tabú este tipo de orientación sexual con imágenes de roberto martínez un reporte de iliana leiva para noticiero hechos nuevamente una pausa ya volvemos y así concluimos esta entrega de noticiero hechos gracias a usted por habernos acompañado buenas tardes chau chau